Entendiendo que los espacios académicos no son solo eso, sino son espacios políticos de asumir las problemáticas y tomar palabra, que no son solo espacios de análisis y bueno, da cuenta también del compromiso de todos los profesores que participaron en casi 13 universidades nacionales y todas estuvieron de acuerdo y potenciando la discusión. Es un producto de la discusión, pero también asumiendo el posicionamiento académico-político de las cátedras de Sociología y la Educación. La discusión se desarrolla en los ejes en relación a la desigualdad social y educativa, no solo desigualdad educativa, sino también pensar cómo se está agudizando la desigualdad social en Argentina y la incidencia que eso tiene en los procesos educativos. El incremento de la exclusión social, estamos pensando hoy que un niño de cada tres vive en situación de pobreza, eso no lo podemos dejar de ver la gente que está trabajando en el campo educativo. Lo fuimos trabajando en relación a discusiones durante dos días, en grupos, después se consensuó el documento y sobre todo el compromiso de, como dije, llevarlos a cada universidad nacional para que se tomara conocimiento, se adhiriera y se generara discusión y debate en relación a esto.